Este es la menorá, el símbolo de los siete brazos. Todavía no hemos encontrado a alguien hebreo, pero claro hay otra gente que pone una estrella, amor, libertad, socialismo. Carmen de Burgos, la gran feminista republicana que se murió antes de ver la luz de la república, pues ahí está, con una cruz. Carmen de Burgos y familia, al lado de la de Tío Baroja. Bueno, la de Tío Baroja es también imponente. Ahora que están poniendo la película sobre un amuno, a la gente que le guste o no le guste, pues vayan y así, reflexionan, piensan. Me han dicho que son dos, que es un amuno, otra, ya de nada de eso. Bueno, y esta es la tumba que antes de ellos decimos, pero madre mía, ¿cómo le quita la familia a este hombre? Siempre con flores y flores y flores. ¿Quién era? Un aviador. Ahí tiene el artículo del país, la necrología que publicó el país. Nosotros tenemos la suerte de hablar con su familia y ahora estamos buscando a su hija, ¿no? Esa que está aquí. Y yo tengo que grabar un vídeo, bueno, un héroe del ejército rojo. Tío, bueno, republicana, que después, a ver, este señor, Pandario Sánchez. Bueno, por ejemplo, está la actriz, el músico Pitalagua, del ejército de 27, con su chica, que se fueron, volvieron a esa actriz. Esa tumba también es importante desde el punto de vista artístico, porque es de Villano Barral. Sinder, es un empresario suizo, no sabemos casi nada de él, pero ve, esta escultura. Yo defiendo que Villano Barral hubiera sido un gran escultor, pero la gente dice que no. Esta es la de Pío Baroja. Pío Baroja vio el entierro que le había hecho el gobierno a Hortága-Gasset y dijo, a mí no me hacéis lo mismo, a mí no me hacéis lo mismo, no quiero que vengáis ninguno. Fue el ministro de Educación, Henry White, que está por aquí de Paso, y de los escritores solamente se atrevió a ir el de siempre, que diremos cosas de realidad, que a mí no se escena, que quita otros años y digo, pues yo voy, y llevo el féretro como el demás, porque es mi padre espiritual. Claro, este señor era un poco caprichoso, ¿eh? Dijo que quería ser enterrado en el cementerio civil en Tierra Vasca. Ya tenemos a los parientes, trayendo bebelas de Villasoa a Tierra Vasca. Bueno, veo que se han reído un poco. No, mal, yo estaba ya preocupado. Camacho. ¿Por qué Carrillo no está enterrado aquí? ¿Dónde está? Camacho. Cada uno opta, etcétera, etcétera. Pero hay otra gente que dice, ah, sí, vas a enterraros de tomar un primer. Yo aquí, con mi jersey. Ahí veis. Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. Ahora, eso mentira. Eso mentira. Lo último, por lo del libro que les he dicho, pero bueno, era su deseo y ahí seguimos a ratos, aquí, predicando, ¿vale? Bueno, era la tumba de Villanobarral, son un bloque de granito, ¿eh? Habéis dicho que fue asaltada varias veces, la tumba entera, y estas son piezas de la obra de Villanobarral. De otro, el daba solo, no, 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 el benefactor de, bueno, la historia de este hombre, es un benefactor al del sol. El boletín oficial del Estado, el departamento de publicaciones, está sobre el solar, que requisaron al UGT, que se hizo con el dinero que este señor dejó, ¿eh? Allí. Y no se lo han devuelto al UGT, ¿no? No se lo han devuelto. Bueno, a lo que vuelto. El reputivo es artístico, ¿eh? Tiene su valor. Esta la dejáis bebera, que ya han visto. Y esta es la famosa cabeza que hizo Villanobarral de la abuela, de Pablo Iglesias. Cuñano Barral nació anarquista, bueno, su padre era anarquista, ¿eh? Y evolucionó hacia el socialismo, ¿eh? Bueno, el entierro de Villanobarral estuvo presidido por Machado, fue apoteósito. Era el jefe de las milicias sebollanas, defendiendo Madrid, y entonces, pues, la prensa, los homenajes que hicieron, fue impresionante. No quiero aburrirlos leyendo esto de, bueno, demófilo, el que hemos dicho que no tiene nada que ver con el padre de António Machado, que tiene que ser un periodista amigo de Chíes y de García Guao. O Zalmontes, que escribían ahí en el mostró los enlaces. Bueno, y aquí sí que me quiero parar. Por cierto, señores, si se quieren, se pueden ir, pero les voy a contar algo muy interesante. Este es un sabio. Fíjense que se murió en el año 92. Es ignorado. Bueno, perdón. Cuando quise hacer el doctorado con ser doctor, me aspiraba a ser doctorado. Bueno, perdón, bien. Hay que saber describir para ser doctorado. Con mi amigo Álvaro, me asignaba del director, que se aplica Otero Carvajal, y me dice, pues si quieres hacer un trabajo de investigación sobre el colegio de Arcángel de Madrid, lo primero tienes que leerte del algoritmo, no sé qué. Y yo dije aquella frase de, señor, señor, te seguimos por allí que te explicas. Bueno, a pesar de todo, úsalo. Este es el inventor de la demoscopía, de los estudios demoscópicos, de eso que hacen con el CSIR, con nosotros, de qué vamos a votar, qué no vamos a votar. Este señor defiende que por encima de la cantidad en estadística está la calidad. Y dijo, me voy a morir, casi me vais a enterar. Me voy a... 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 a Ruen. Después eso sí, no sé, de eso lo trajeron aquí, porque quería que lo enterara. Y ahí ven ustedes la contundencia en tenerlo claro. A ver si lo ven. No quiero cuando me muera nada con el otro mundo. Quiero quedarme en la tierra. Quedarme solo en la tierra. Sin paraíso ni infierno, ni purgatorio siquiera. Quedarme como se quedan sobre el suelo humedecido del bosque las hojas muertes. ¿Claro? Pero falta un detalle. Que es que esto no es suyo. Esto no es suyo. Es de un poeta muy importante, español, madrileño, que tampoco lo voy a decir. Ah, sí.